¡Sistema Interconectado Nacional! ¡Buenas noches! ¿Quién habla? ¡Buenas noches, América! ¡Habla Marcelo Tinelli! ¿Con quién quiere hablar, señor Tinelli? ¡Me encanta, me encanta la señora! ¡Con el Chato Prada! ¡Un momento, por favor! ¡No corten, que enseguida lo comunicamos! ¡Hola! ¡Chato! ¡Marce! ¡Cómo viene el bailando, señores! ¡Se nos cayó Padillós! ¿Pero no quiere volver? No, se nos cayó en la escalera del hotel, fractura y cadera Pero la vieja ya está practicando la coreo para hacerlo en silla de ruedas ¡Un canto a la vida! ¡Me encanta, me encanta Padill! ¡En serio! ¡Fuera de broma, Chato! A ver, espérame, espérame que tengo una llamada ¡Buenas noches, América! ¡Tenés que decir la noche del domingo! ¡La noche del domingo! ¿Quién habla? ¡Habla Gerardo! ¡Cómo no me vas a conocer! ¡¿Quién va a hablar?! ¡Gerardo! ¡Habla Marcelo! ¡Marcelo Tineni! ¡Marcelo! ¡Tenías que decir la noche del domingo! ¡Vos mandaste un cupón a las tres y media de la mañana! ¡No, Gerardo! ¡Yo no mandé! ¿Y para qué me llamaste? ¡Yo no llamé, Gerardo! ¡El que llamó fuiste vos! Bueno, hacé la corta, Marcelo ¿Qué me querés pedir? ¿Querés que vuelva a presidir el jurado? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, Gerardo! ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¡Me mata, Gerardo! ¡Me mata! Gerardo, todo bien con vos Pero este año vamos a darle una oportunidad a Flavio Mendoza ¡Acá las bromas las hago yo, nene! Escuchame, no puedo, así que renuncio Este año me voy de gira al interior con Flor de Pito A ver, espérame que me entre una llamada Dame dos y uno, buenas noches Hola, Gerardo, soy Rocío de Gran Hermano Tenías que decir la noche del domingo ¿Verdad? Es tan difícil La noche del domingo, Gerardo Soy Rocío de Gran Hermano No te conozco La de Gran Hermano La que se fue la primera nominación La que entró a jugar con el corazón Va, la que apareció en bolas en Playboy Ah, sí, ahora sí Me resultabas una cara conocida Quiero ser tu secretaria, Gerardo Sé jugar al bowling, agacharme a juntar los cupones ¿Me esperás un segundito que me está entrando? ¿Quién te está entrando? Una llamada Rocío, Cristian U ¿Saliste de la casa? No, nada que ver Pedí un teléfono y me lo dieron Escuchame lo que te voy a decir Decime una cosita ¿Vos te llevaste de la comida de la perra? ¿De Kimba? No, de la perra De Solange, ¿me entendés? Anda como loca Porque le sacaron el tupper Y es capaz de clavarle a la fulminante a... A ver, escuchame una cosa Esperá, esperá que tengo una llamada ¿Me entendés? Hola, ¿me entendés? Cristian U Te habla la tosta Santillán ¿Cómo andás? ¿Me entendés? ¿Te sirvieron mis codijos Para limpiarlo a Hernán Caire? La tosta Cristian U Miguel del Cel Miguelito ¿Cómo andás? Escuchame lo que te voy a decir ¿Ya se lo sacaron de encima al chino? No, escuchame Ahora estoy en política Necesito que me des una manito Con el voto de los jóvenes Dejámelo a mí Escuchame lo que te voy a decir La política en el fondo Es como un juego Yo te tuiteo todo Y mañana Ganás caminando ¿Me entendés? Buenísimo, flaco Yo en todo caso Cuando sea gobernador Te puedo poner de... A ver, no me cortes Tengo una llamada Hola Miki, habla Tincho Martín Redrado ¿Qué haces, Martín? ¿Qué caramelito te estás comiendo, viejo? Sí, pero ahora estoy a dieta Decime, vos Que sos nuevo en la política como yo ¿Qué me conviene hacer? Mira, creo que lo mejor sería Conformar una coalición Una alianza Rodearte de tipos con experiencia Ajá, con el peruanismo federal Con los radicales K No, con nadie del chino Decime No me reemplazarías en mi Dachi Por el nombre no te preocupes Se cambia a Mardachi o Tindachi Yo soy un tipo serio, Miguel No estoy para ser payasada Disculpame que me están llamando ¿Hola? ¡Payaso! A ver, a mí me escondías Y te estás mostrando con una rubia Como si fueras el novio de América Luli, lo nuestro ya fue Vos ibas en quinta y yo en segunda A ver, ¿y ahora qué te pasó? A ver, ¿te pusiste caja automática Y salís con la que venga? Sos un estúpido emocional Un imbécil moral Un perverso intelectual A ver, esperadme que me llaman Hola Luli, Ricky Ford Ricky A ver, estaba cortando definitivamente con mi ex ¡Qué casualidad, Luli, boludo! La Ciardones terminó el contrato Y estoy soltero otra vez Pensaba que vos sos rubia Das un poco el perfil que estoy buscando Decime ¿Querés ser mi novia? A ver, yo nunca volveré a tener novios De ahora en más, solo amigos Pensálo, Luli Basta, chicos Sería por un par de meses nada más Tarjeta ilimitada Estadías en Miami Y un personaje de Fortuna 3 A ver, disculpame un segundo ¿Aló? Señor Ricardo Le habla Juan Román Falcioni no me quiere Escuchá, Juan Román Falcioni ¿Quién sos? ¿Quién te manda? ¿Y Osuller? ¿Está lo está? ¡Mamá! Juan Román Riquelme, señor Ricardo Falcioni no me quiere Falcioni Falcioni ¿Quién es Falcioni? Aparte, ¿qué me importa? Si te quiere o no te quiere A mí no me quiere Pachano No me quiere a Mole Reina Rich No, yo no me doy drama Pero a mí se me había ocurrido Que usted Podía comprar el club Y echarlo a Falcioni ¿No? Así yo vuelvo a jugar alguna vez Eso me pondría muy feliz A ver, espéreme Señor Ricardo ¿Qué me llaman? Hola Romy Te habla Pepe Pompín Señor Pompín Falcioni no me quiere Falcioni no me quiere Por eso te llamo Juan Román Se me ocurrió Que podías seguir Tu carrera en el teatro Vos harías el topollillo Y yo remato los chistes Sería para las vacaciones de invierno Uy, no me cortes Que me están llamando Hola Tenías que decir La noche del domingo La noche del domingo Tan difícil es decir La noche del domingo Hola Hola Hola, 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 hola Esta noche del domingo Esta noche del domingo